Profe, ¿por qué es importante incluir el periódico en el aula? El periódico es uno de los textos sociales o un portador de textos que tenemos en la sociedad, que tiene una función social y que en esa medida si se lleva al aula y se convierte en un objeto de estudio, pues los estudiantes van a aprender tanto a juzgar, a valorar, a evaluar esos textos, a aprender a interpretarlos e igualmente a producirlos. Y entonces lo que estamos haciendo es aprovechar o conectar una experiencia discursiva social, pero volviéndola objeto de estudio. Y en esa medida lo que se aprende en la escuela, los contenidos o conceptos que el maestro puede trabajar con ese texto tienen mucho más sentido para los estudiantes. Y entonces, ¿por qué es importante que nuestros maestros sean lectores y escritores? Claro, porque la lectura y la escritura si bien tienen un componente técnico, un componente que tiene que ver un poco con el cómo se interpreta, cómo se produce un texto, en gran medida por ser prácticas sociales, pues tienen sobre todo un contenido afectivo, emotivo, emocional. Entonces, si en el proceso yo muestro a los estudiantes por qué es importante no solo porque lo diga, sino porque efectivamente muestro, si hago evidente en el aula esa importancia, hago evidente en lugar de la lectura crítica de esos textos, pues los estudiantes lo van a asumir así, también lo van a aprender así. Y no simplemente como una cantaleta, como algo que el maestro dice, pero no tiene nada que ver con lo que él hace o efectivamente esa importancia es solamente porque es un tema de clase, no porque efectivamente el maestro lee el periódico y a partir del periódico, por ejemplo, construye una opinión pública. Ya. Profe, ¿por qué continuar con programas como Prensa Escuela? A ver, en mi ciudad de Cali yo conocí el programa de Prensa Escuela, participé en la institución cuando yo era profesora de educación básica primaria, a nuestra institución llegaba al periódico regional una vez por semana, y aprendí cómo ese texto que tiene actualidad era muy importante para el trabajo con las ciencias sociales, era también una herramienta dado que hoy los periódicos, por ejemplo, incluyen fascículos de enciclopedias, de trabajos científicos, de divulgación científica, entonces servía para casi todas las áreas y era una manera de estar permanentemente conectados con esos sucesos que se estaban dando e ir construyendo en los estudiantes una mirada actual, pero crítica también, y el uso permanente de la lectura, incluso la posibilidad de construir nuestros propios periódicos. Y entonces a partir de esa experiencia, ¿qué percepción se lleva del programa Prensa Escuela del Colombiano? Bueno, si bien conozco poco, de todas formas por el entusiasmo que noto en algunos de los participantes, por la muestra del blog, de los videos, la sistematización de experiencias anteriores, veo que hay un trabajo serio, continuo y que explora permanentemente, es decir, que no se ha quedado como en repetir de pronto una experiencia que se hizo en un lugar determinado, sino que se ha convertido como en un reto para el periódico y la continuidad me parece que es también un gran aporte y una valiosa característica de esta experiencia. Vuelvelo a hacer. Profe, ¿por qué es importante incluir el periódico en el aula? Bueno, el periódico es uno de los textos sociales o un portador de textos que tenemos en la sociedad, que tiene una función social y que en esa medida si se lleva al aula y se convierte en un objeto de estudio, pues los estudiantes van a aprender tanto a juzgar, a valorar, evaluar esos textos, a aprender a interpretarlos e igualmente a producirlos y entonces lo que estamos haciendo es aprovechar o conectar una experiencia discursiva social pero volviéndola objeto de estudio y en esa medida lo que se aprende en la escuela, los contenidos o conceptos que el maestro puede trabajar con ese texto tiene mucho más sentido para los estudiantes. Y entonces, ¿por qué es importante que nuestros maestros sean lectores y escritores? Claro, porque la lectura y la escritura si bien tienen un componente técnico, un componente que tiene que ver un poco con el cómo se interpreta, cómo se produce un texto, en gran medida por ser prácticas sociales, pues tienen sobre todo un contenido afectivo, emotivo, emocional. Entonces, si en el proceso yo muestro a los estudiantes por qué es importante no solo porque lo diga, sino porque efectivamente muestro, si hago evidente en el aula esa importancia, hago evidente en lugar de la lectura crítica de esos textos, pues los estudiantes lo van a asumir así, también lo van a aprender así. Y no simplemente como una cantaleta, como algo que el maestro dice, pero no tiene nada que ver con lo que él hace o lo que... O efectivamente esa importancia es solamente porque es un tema de clase, no porque efectivamente el maestro lee el periódico y a partir del periódico, por ejemplo, construye una opinión pública. Ya. Profe, ¿por qué continuar con programas como Prensa Escuela? A ver, en mi ciudad de Cali yo conocí el programa Prensa Escuela, participé en mi... Cuando yo era profesora de educación básica primaria, a nuestra institución llegaba al periódico regional una vez por semana y aprendí cómo ese texto que tiene actualidad era muy importante para el trabajo con las ciencias sociales, era también una herramienta dado que hoy los periódicos, por ejemplo, incluyen fascículos de enciclopedias, de trabajos científicos, de divulgación científica, entonces servía para todas, para casi todas las áreas y era una manera de estar permanentemente conectados con esos sucesos que se estaban dando e ir construyendo en los estudiantes una mirada actual, pero crítica también, y el uso permanente de la lectura, incluso la posibilidad de construir nuestros propios periódicos. Y entonces, a partir de esa experiencia, ¿qué percepción se lleva del programa Prensa Escuela del Colombiano? Bueno, si bien conozco poco, de todas formas, por el entusiasmo que noto en algunos de los participantes, por la muestra del blog, de los videos, la sistematización de experiencias anteriores, veo que hay un trabajo serio, continuo y que explora permanentemente, es decir, que no se ha quedado como en repetir de pronto una experiencia que se hizo en un lugar determinado, sino que se ha convertido como en un reto para el periódico y la continuidad me parece que es también un gran aporte y una valiosa característica de esta experiencia.